Como parte de los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana del municipio, el alcalde Julián Zacarías Curi realizó una visita a las instalaciones del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso, donde se hacen trabajos en la antigua explanada. En esa zona se realizan trabajos de renovación y mejoramiento de vialidades, los parques de lectura y de juegos infantiles, para aprovechar el espacio donde estuvo un antiguo tanque elevado. Zacarías Curi visitó la calle 78A y durante el recorrido saludó al personal del SMA PAP y a vecinos que acudieron a realizar sus pagos por consumo de agua potable. El director del SMA PAP, Rafael Luna Gutiérrez, explicó que la paramunicipal ya cuenta con una aplicación móvil para consultar el recibo de agua, a través del número de cuenta, de igual forma para reportar fugas o para enterarse de promociones, rifas, ganadores, avisos en cortes de suministro por trabajos, entre otros. Notivision.